Vamos rápido a Catar, allí con la gran expectativa que tenemos todos los argentinos. Mañana Argentina se juega una final frente a México. Es eso, es una final mañana, porque si Argentina pierde, tiene enormes chances de no seguir en el Mundial de Catar. Está Esteban Edul en línea, que está haciendo un gran trabajo desde que llegó. ¿Cómo te va Esteban? Buen día. Hola Fernando, los saludo a todos allí en Buenos Aires. A mí me gusta decir que lo que tiene Argentina mañana son los treinta y dosavos de final, porque normalmente se separa la fase de grupo de los partidos de eliminación directa, pero Argentina al haber perdido el primer partido, es como que se metió involuntariamente en una prematura fase de eliminación directa, que es ganar o te quedas afuera. El empate puede dejar alguna mínima esperanza, pero en líneas generales ya sería una cuestión casi milagrosa. Así que la única solución es quedarse con los tres puntos, treinta y dosavos de final, por eso lo defino de esta forma. Y hoy es un día importante, porque primero a Dolores Caloni, que ya les anticipo que no va a confirmar el equipo, posiblemente sí se anime a decir que Messi va a ser titular, porque va a ser titular, y esto lo digo por algunos rumores que se generaron respecto a su estado físico, su estado atlético. Messi está bien, está igual que en los últimos seis meses, en donde siempre hace trabajos diferenciados porque los gemelos a veces se le cargan por la edad, por la cantidad de partidos que juega, pero está bien. Y el resto no lo va a confirmar porque el entrenamiento es después de la conferencia y todavía tiene cosas que resolver. Ahora, se está hablando de, por un lado, de varios cambios, por otro lado se decía que no iba a tocar nada más que por ahí algún puesto. ¿Está más cerca de meter mano o de dejar todo igual? No, no, mano va a meter, pero no cirugía mayor. No, 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 no va a ser una mano que dé un balantazo, por decirlo de alguna manera. Mirá, a mí lo que me dicen del cuerpo técnico es que la base del equipo se va a repetir. Y la base del equipo hoy es Dibu Martínez, Otamendi, De Paul, Paredes, Messi, Di María y Lautaro Martínez. Esos siete jugadores van a jugar. Después hay que resolver cuatro puestos. El lateral por la derecha, entre Montiel o Molina. El lateral por la izquierda, entre Acuña y Taglapico. Esas dudas siempre están porque suele cambiarlos. El marcador central entre Cuti Romero y Lisandro Martínez, porque Cuti Romero sabemos que está sano físicamente, pero sin el tiempo y la distancia que un marcador central necesita. Y Papu Gómez no va a jugar y hay que ver quién lo reemplaza. Por eso digo, la base del equipo va a ser la misma. Pero dos o tres cambios el técnico va a hacer y yo creo que lo va a resolver en la práctica que va a arrancar, horario argentino, a las 12 del mediodía. Son las dudas que tenía incluso desde antes del primer partido, ¿no? Del partido de debut. Sí, totalmente. Sí, incluso mirá, los laterales, en el tramo de estos últimos dos años, él siempre los fue cambiando. O sea que antes de cada partido siempre se dudó por cómo están ellos, por el rival, siempre estuvo la duda. Cuti Romero, que siempre es titular, es por una cuestión física. Y el otro puesto es el que dejó vacante lo Chelsea, que en un partido fue Papu Gómez, pero en este no se sabe porque además el equipo no funciona. Entonces parece mucho hablar de cuatro cambios, pero en definitiva son dudas que, como vos bien decís, son las mismas que había antes. Esteban, buen día, ¿cómo estás? Y bueno, y ahí entonces te pregunto vos tus sensaciones, por lo menos de qué opinás, quién lo reemplazaría a Papu Gómez. Puede ser Enzo Fernández, puede ser McAllister, o hasta Julián Álvarez. Ayer hablabas de esas opciones. No sé si hay más claridad por ahí, quién podría ser o seguimos esperando. Mirá, hay que tener paciencia y seguir esperando la última práctica, pero creo que Julián Álvarez no, porque la idea es fortalecer la mitad de la cancha y poniendo un delantero, dan hacen algunas cosas, pero la mitad de la cancha puede llegar a quedar partida, que es lo que creen que fue el problema en el partido con Tarabés Saudita. Entonces yo creo que para reemplazar a Papu Gómez, Enzo Fernández, McAllister y Palacios, serían los tres candidatos. Para mí no sale de ahí, porque son los jugadores que tienen las características que le pueden dar al técnico lo que él quiere de ese medio. ¿Qué sabemos, Esteban, de México? ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en claro para mañana? Para no sorprender, ¿no? Viste, mañana a las 4 y cuarto de la tarde vamos a estar mirando el partido diciendo ¿Por qué no sabíamos esto de México? Mirá, lo primero que quiero decir de México es extrafuturístico. Son absolutamente locales, porque es el país que en todos los mundiales suele ocurrir que más fanáticos lleva a las diferentes sedes. Tienen, bueno, una población importante, son muy fanáticos del fútbol y tienen una costumbre muy arraigada de viajar a los mundiales. Y aquí el clima ha cambiado, porque al hacer un partido de tanta preponderancia, hubo algunos momentos de tensión en los lugares en donde los hinchas se juntan la plaza más importante, Suwakif, o el Fun Zone, no tuvieron el mismo clima agradable de los primeros días. Eso en cuanto a lo que estamos viviendo aquí. Y en cuanto a lo futbolístico, Gaby, ¿qué es lo que vos me preguntás? Es un equipo naturalmente inferior a Argentina, que tiene en Chucky Lozano a su futbolista estrella, juega en el Napoli y es el puntero por la derecha. Chucky, es rápido, es veloz y es goleador. Juegan con tres volantes y tres atacantes. El estilo se lo da el Tata Martino, pero también son jugadores que no son altos, pero tienen velocidad y buen pase. La verdad que es un equipo que llegó al Mundial muy cuestionado y en condiciones normales Argentina no tendría que sufrir contra México. Pero ahora el problema de Argentina no es solo el rival, sino la presión que Argentina se metió a sí mismo involuntariamente por perder, por lo cual es un partido de cuidado. Y los antecedentes en los Mundiales marcan que los partidos entre Argentina y México siempre, pero siempre, fueron parejos, aunque finalmente Argentina se pudo imponer. Esteban, contame una cosa. ¿Qué se sabe de Neymar y la preocupación que había por la lesión de ayer? Entorsis de tobillo, dice el parte oficial. Esto es lo que se vio terminando el partido, que es Neymar llorando y Neymar sin botín, con el tobillo en esas condiciones. Fue una falta involuntaria. O sea, él pisa al rival y en el resbalar de la jugada, con la rodilla, el rival le termina doblando el botín y el tobillo involuntariamente. Lo más probable es que se pierda uno o dos partidos. Igual el tobillo se desinflama, se le pone hielo, te aprietan con los dedos, te sacan todo el líquido que se acumula en esa zona que genera la inflación y te mandan a la cancha. Yo creo que como Brasil, la no es el primer partido y tiene tan buen recambio, pueden hacerlo descansar en el segundo partido si necesitan hasta el segundo y el tercero. Claro. No lo sé, porque todavía no está confirmado, pero para octavos de final, que es cuando Brasil lo va a necesitar verdaderamente, va a estar, porque los tobillos se desinflaman y después te dejan jugar. Si es que pasa. Lo que no se puede desinflamar. ¿Vos ya crees que va a pasar? Y yo creo que sí, porque ganó el primer partido. Sí, obvio. Y después tuvo que jugar contra Suiza y contra Camerún, que no mostraron mucho poderío, entonces yo creo que sí. Quería decir esto último, en el Mundial no te podés infiltrar, que en otras competencias sí, porque acá... Ah, ¿no podés infiltrarte? No, no, no. ¿Pero Maradona no jugó infiltrado en el 86? Sí. O en el 90, no me acuerdo. En el 90. En el 90. Pero con los cambios reglamentarios hay ciertos medicamentos diuréticos que no te permiten usarlos porque ellos creen que pueden enmascarar que vos estés tomando algo que te mejora el rendimiento. Entonces, durante el Mundial no se permite este tipo de prácticas, así que el que está dolorido o se la banca o no juega. A Sofi le queda una. Sí, no, cuando lo escuchaba analizando el partido de México me acordé del video del Kun Agüero analizando el partido de Arabia Saudita. Ese es impresionante, no sé si sabíamos que el Kun tenía ese nivel de habilidad. ¿Vos lo viste? No, sí, lo vi, lo vi. Impresionante. No sé qué opinan ustedes. Hice un análisis perfecto de lo que terminó pasando y además lo hizo casi seis meses antes, lo cual el valor es mucho más grande aún. No mostró nunca esa faceta al Kun Agüero. Siempre se encarga de hablar de otros temas, pero la verdad que hizo un análisis bárbaro. El cuerpo técnico de México, incluyos argentinos, el Tata Martino, y estuvieron hasta hace poco en la selección. Digamos, hay un conocimiento acabadísimo de lo que puede llegar a ser México, pero bueno, a veces se impone un equipo o se impone otro, por más que sepas lo que vaya a ser, en Argentina los recontraestudian, pero bueno, habrá que ver si Messi y compañía logran imponerse, que es lo que todos deseamos. Esteban, te mandamos un abrazo. ¿Qué pasa? ¿No estás en el living de la casa de Gran Hermano hoy? ¿Dónde estás? Sí, sí, estoy en el living. Ah, no se veía, está muy quemada la imagen. Tuve que cambiar aparato, tuve problemas con los auriculares, vamos resolviendo ahí sobre la mano. La marcha, pero el mismo lugar, la misma locación, lo que pasa que con la diferencia horaria yo termino de trabajar como a las 5 de la mañana, entonces estoy ahí un poquito trastocado con los horarios. Está muy bien, te mandamos un gran abrazo. Saludos para todos. Chau, hasta luego. Esteban Edul, con la cobertura desde Qatar, en la expectativa de lo que va a pasar en el partido mañana.